Inclusive eso me afectaba, ¿sabes? El estar fingiendo, el salir a la calle y tener una sonrisa y todavía ocuparme de las cosas de todo. Yo me acuerdo que ese día estaba en la casa y tenía mi caja de clonacepam, que literalmente me habían recetado. Y la vi la caja y yo dije, estoy solo. Pues lo voy a hacer. ¿Qué tal? Bienvenidos a un capítulo más, el número 5 de Catarsis. Mi nombre es Alex. Mi nombre es Renan. Y vamos a estar aquí platicándoles un poco de este tema tan interesante, tan delicado. Bienvenidos. Y ahora sí que tenemos una finalidad. Yo bien importante creo que es mencionarlo antes de empezar con todo. Bueno, la finalidad es contar nuestra historia. Creo que ya lo habían mencionado en los episodios anteriores. La finalidad es contar la historia a raíz de lo que hemos tenido que vivir, pasar momentos, situaciones. Un poquito de lo nosotros. Obviamente hay cosas que se nos olvidan, ¿no? Creo que pasan de largo porque son muchísimas. Pero sí lo más relevante y lo más importante para que entienda el contexto de que podemos salir adelante con unas metas y con cosas positivas, ¿no? Sí, esa es la finalidad de este episodio. Al último les vamos a dar la conclusión de lo que pensamos. Y así es como lo vamos a estar manejando. También les queremos, pues a lo mejor, los primeros capítulos a lo mejor no salieron del todo bien. Efectivamente. Estábamos demasiado nerviosos. Hubo muchas cosas que la regamos, pero creo que la finalidad del video se dio. Sí. Y hemos tenido comentarios muy bonitos. Muchas gracias a todos los que nos han estado escribiendo. Yo creo que mínimo unos 100 mensajes de todos ustedes hemos recibido, Alex y yo. Y muchas gracias. Y eso es señal de que está pasando y está ocurriendo algo bueno en las personas también. Y obviamente, precisamente van episodios para que sepan. O sea, cada episodio lleva un trasfondo de todo. Sí. Y la finalidad, obviamente, vamos a tratar de que la entiendan y que, obviamente, sea un poquito más fácil comentarles. Nosotros no somos psicólogos. Realmente estamos contando la historia de lo que hemos pasado acerca de una, a base de una, pues, realmente una vivencia muy fea, muy fuerte. Entonces, esa es la finalidad. De personas que tengan y estén pasando una situación así complicada, un duelo muy difícil. Llevamos cinco años, literal, teniendo situaciones así y tratando de salir adelante y buscando todas las formas posibles para salir adelante. Entonces, creo que si nosotros pudimos, ustedes pueden. Entonces, empezamos ahora sí con el tema importante y con las cosas buenas. Este tema es, creo que ya lo dije, no sé, pero ahí les voy de nuevo. ¿Qué hacer cuando crees que ya no puedes más, cuando crees que ya todo se acabó, cuando crees que no estás bien en este mundo, cuando te ves mejor del otro lado? Este, es un tema muy delicado, muy doloroso porque, pues, sí, mucha gente, yo creo que hemos pasado por eso. Pero, pues, así, vamos a empezar esto. ¿Cuántas veces a ti te llegó a pasar a una situación así, a raíz de todo esto? ¿Y cómo empezó todo esto? ¿Cómo te empezaron a dar todas esas ideas, esas ideas negativas, esas cosas? ¿Qué fue a lo que tú decías, ya no quiero más? Pues, yo creo que, pues, sí, a raíz del accidente. Sí hubo dos ocasiones que yo dije, ya. O sea, no quiero, no quiero estar aquí, no me interesa. O sea, ¿qué es que empecé yo o qué tú? O tú. Yo creo que empezamos, ahora sí que se vaya dando, pero yo te pregunto a ti, este, ¿cuáles son las situaciones más fuertes? Y, bueno, reitero esto, que es importante que lo sepan, porque muchas veces lo pensamos y muchas veces yo creo que estuvimos al límite y eso se cuenta porque tratamos de que realmente entiendan el propósito de que hay muchas cosas más y que hay cosas que nos van a mover y que vamos a hacer lo posible para salir adelante, ¿no? Esa era la finalidad de nosotros. Y, hermano, no necesariamente, pues, es un accidente, es una pérdida. Claro. O sea, hay gente que, por trabajo, una relación, deudas. ¿Cuántas cosas? O simplemente algo malo les pasó y se siente que ya no pueden más y, bueno, vamos. Un piedra, papel, tijera, a ver quién empieza. Piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera. Ya, venga, empiezas, tú. Bueno, pues, fíjate que todo empezó, esto, esto, pues, es muy fuerte. Yo creo que muy pocos amigos, mis papás se los acabo de contar hace tres días. Yo no sé de muchas cosas de tierra. Creo que no y, y sí, porque me da, pues, me da cosa, pues, no me gusta recordar esto, pero, pues, se tiene que saber y ahorita estamos mucho mejor, ¿verdad? Claro. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que a raíz del accidente, pues, yo no sé si te acuerdas que cuando nos estaba arrastrando la corriente, yo dije, a ver si, si ella se va, pues, yo también me voy, o sea, no lucho. ¿Para qué lucho si no quiero quedarme solo, como quien dice, ¿no? Sí. Entonces, esa fue, fue la primera, pero fue cuando dije, no, o sea, no sé si van a estar bien, pero tengo que ayudarles. Esa fue la primera vez y, no sé, la segunda fue como después de los tres días que pasó todo el accidente y me acuerdo esa vez que fuimos de una plaza y había un tercer piso y yo iba con mis papás. y en eso, o sea, yo andaba tan mal, tan mal, güey, que neta no, no, me dan ganas de hacer todas las cosas, ¿no? Entonces, yo ya lo traía muy en mente, pues, de que, es que no quiero estar aquí, este, y si me voy, y ya. Después, eso pasó, hablé con la, con la psiquiatra y, y me dijo, oye, eh, ah, me dice, ¿has pensado en el suicidio, en el, en desvivir? Perdón, no se puede decir la palabra, pero, en desvivir, ¿has pensado en eso? Y le dije, sí, muchas veces, y me dice, ah, ok, dice, entonces es normal, vas a estar bien. Y yo me quedé así como de que, wow, ok, y, entonces, eso así quedó. Después, era como el tercer, cuarto día y yo iba con mis papás, entonces fuimos a, al cajero, era un tercer piso, y me daban, o sea, me daban ganas de correr, o sea, literalmente correr y aventarme en el barandal y, ya, güey, acabar con todo, ¿no? Y sí, sí, me puse mucho a pensar en eso, güey, porque dije, o sea, gracias a Dios, me faltaron, y imagínate el daño que les hubiera hecho mis papás. O sea, ¿tú, tú, tú crees que a ti lo que te ayudó, o más bien lo que te hizo, o sea, echarte para atrás, fue que te faltó, o sea, literal, o sea, esa es la palabra? No. ¿Qué fue, qué te tuvo, o sea, qué fue lo que te hizo que no, que no, que no lo hicieras, pues, literal? Porque ya veníamos en una etapa de que sabíamos que cuando no te toca, no te toca. Esa fue la, la primera cosa, ¿no? Como que estabas dudoso, pues es que no me tocó y tuve suerte para salir de aquí. Esa fue la primera vez, ¿no? Entonces, pues, gracias a Dios no lo hice, seguía deprimido y todo. Pasó un año, pasó un año, y creo que fue un 8 de septiembre, que yo no me acordaba, el día del accidente, me acordé, y yo estaba trabajando y me acordé que era ese día, y dije, porque todos empezaron en el Facebook a, pues, a subir cosas, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, sí me cayó el 20 y dije, ¿qué onda? O sea, es hoy, era un día como hoy. Entonces, me llegó toda la tristeza, toda la depresión, y ya iba camino a mi casa, y iba en la camioneta manejando, y había así como muchas, había una, pues, no sé, aquí por López Mateos, o sea, un Zanjas, pues, y los, el otro carril viene de allá. Entonces, yo venía ya, ya bien triste, y dije, ay, dije, ¿y si me mato aquí ya? O sea, si, si ya lo hago aquí, dije, ay, y dije, ¿y si doy el volantazo? Y ya nomás me quedé así como de... Yo me acuerdo que me platicaste de la misma psiquiatra que te platicó que tú ya tenías, o sea, que tú me habías platicado que ya tenías, tenías pensamientos acerca de eso. Sí. Y me acuerdo que te comentó algo muy, muy fuerte, y yo creo que eso fue... Y para allá voy, esa, esa, ese ratito, bueno, en ese momento, pues, sí, me calmé y empecé con todos los tips que nos dieron, ¿no? Ta, 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 distráite, distráite, ok. Y después, ya platico en la semana con la psiquiatra que me estaba ayudando a manejar mi tema. Y, pues, ya le conté, ¿sabes qué? Él, se llama Marilú, muchas gracias, Marilú, por... Gracias por hablar a mi amigo. Por esos consejos que me diste, que me aterrizaron con un baldazo de agua fría, y sus palabras fueron, me dice, oye, ¿has pensado, ha vuelto a pasar esto? Y le dije, sí. Y le dije, de hecho, me pasó algo esta semana, y le dije, fue de que ya quería dar el volantazo, y le dije, ya irme, le dije. Y me, me dice, me puso un regañador y me dice, a ver, Renan, tú más que nadie sabes que cuando no te toca, no te toca. Dice, así que, dice, ¿qué hubiera pasado si no tienes la, la, la suerte de irte? Dice, y vas a quedar proplejico para toda tu vida. O sea, ahí sí, vas a sufrir para que veas. Y yo me casé. Y fue el momento que dije, es cierto, debo de aprender a valorar la vida. O sea, para haber salido de ahí estuvo muy cañón. Me voy a poner en paz. Y ese fue mi, desde ahí, yo creo que, pues ese fue mi momento que dije, ya, ya estuvo, ya, ya está en paz, ¿no? Y ahora, hermano, pues yo quiero que nos platiques su experiencia. Tú creo que jamás me contaste. Estaría interesante saberlo. Yo creo que eso que, eso que contaste de la psiquiatra, yo creo que, y ahí me estoy dando cuenta de algo muy interesante, muy, muy, muy importante. O sea, si aprendemos a escuchar, por ejemplo, ahorita, ahorita estoy escuchando y ya llevo tiempo escuchándolo, que realmente tuviste la suerte de estar con una persona que te guiara. Por eso es la importancia de sí tomar, este, una terapia, de sí tomar, este, la verdad, lo que la gente te dice, pues, ¿sabes? O sea, obviamente no todos están capacitados para decirte lo que tienes que hacer, pero sí creo que hay una finalidad. Y la finalidad es, obviamente, cuando escuchas que una persona te dice, güey, la persona que te puede ayudar es una especialista, ¿no? O sea, al final de cuentas, este, tú estás comentando algo muy, muy, muy chingón, ¿no? O sea, muy, muy padre, porque, pues eso fue lo que te ayudó a ti. O sea, te dio, te dio esa herramienta para decir, oye, sí, es cierto. O sea, esa, esa, esa fortaleza, ese enterrizaje que uno necesita para decir, oye, no está bien lo que estoy pensando o realmente no lo planeo, ¿no? Porque son cosas que pasan, literal, o sea, son cosas que te salen de la, pues, de la cabeza, ¿no? O sea, por la tristeza, por la angustia, porque todo eso, pues, literal, a mí me pasó, ¿no? Entonces, qué bueno que lo tocaste, porque creo que esto es lo que, la verdad, la gente que está viviendo esto es lo que debe hacer, ¿sabes? Realmente, es entendible que querramos hacer todo, todos solos, ¿no? Que querramos llevar y que nos querramos apartar, que queremos hacer las cosas porque, pues, podemos, ¿no? Yo creo que todos podemos, pero sí es mejor cuando lo hacemos acompañados, definitivamente. Este, y más de un especialista y personas que están capacitadas. Y conectar con esa persona porque no con cualquiera. Es un tema que, por ejemplo, yo creo que antes de empezar con lo mío, yo creo que cuántas, cuántas personas, o sea, tuviste que llegar para que tú conectaras con esa, con esa psicóloga, con esa psiquiatra, ¿no? O sea, por mí, por mí pasaron mucho y realmente yo decía, es que no, no, no me, o sea, no hacía ese, ese como, ese más, es que no, o sea, y tuve muy buenas psicólogas, muy buenos psicólogos que a mí me, o sea, la verdad, me ayudaron mucho en el proceso. Y era porque conectaba, pues. Entonces, sí es importante mencionar muchísimo esto porque no podemos solos. La verdad, yo no tuve la suerte porque yo creo que, inclusive, a mí me daba pena contarlo y por eso yo creo que no te lo conté. Porque a lo mejor esa parte del ego, ¿no? Decir, yo puedo, yo quiero que me vea mi amigo, yo quiero que me vea la gente que, que sí puedo, ¿no? Sí. Este, intenté tapar muchas cosas que al final de cuentas yo creo que hasta esta altura de mi vida me está afectando mucho, ¿me explico? O sea, me afectó tanto que, pues que tengo mucho batallando con muchos temas así. Este, te platico poquito, o sea, las, las primeras veces yo me acuerdo que, pues como, como tú, ¿no? Ese día, como tal, dejé de luchar, pues, porque yo decía, no puede ser, ¿no? Cuando supe todo, supe que ya iba a estar solo, que iba a estar con mi hija e iba a cambiar mi vida. La verdad, era como, no eran mis ganas de estar aquí, ¿sabes? Era más el compromiso que tenía por alguien más y no por mí. O sea, realmente las, las cosas que me pasaban por la cabeza no eran, pues no eran por, por, por mí, pues, porque yo tenía las ganas de estar aquí, ¿sabes? Entonces, y era más porque la gente me decía, es que tienes una hija, tienes esto, y tú puedes, y tu hija te va a dar, te va a dar todo, y ella va, o sea, y realmente te voy a decir una cosa, o sea, agradezco muchísimo que tengas la oportunidad de esto, pero sí es, abiertamente les voy a decir que, obviamente, es complicado y pensar que tienes, que te vas a enfrentar a un mundo que es, pues, es una niña, ¿no? Una niña con, en un mundo que, obviamente, ahorita ya están cambiando las cosas, por ejemplo, lo, lo, lo que me pasaba del, de que llegaba a los baños de las, de la plaza y había puros baños antes de, de puras mujeres y puros niños, ¿no? Entonces, pues, desde esa parte, ¿no? O sea, todo eso, todas las cosas que me pasaban, pues, me empezaron a dar ganas, literal, de, de decir, ¿sabes qué? No estoy preparado para estar, estar aquí. Entonces, la primera vez que, que, que me pasó por la mente esto, el dejar de, de existir y de decir, bueno, yo creo que no estoy capacitado para esto, yo creo que pasó a la semana también, eh, no recuerdo muy bien el tiempo, el tiempo, me acuerdo que acaba de pasar lo del novenario, no recuerdo muy bien, y precisamente fue cuando ya todos se habían ido a sus casas, cuando ya habían dejado de rezar, cuando ya habían dejado todo, ¿sabes? Porque, obviamente, sentí la soledad, ¿sabes? Sentí la, sentí, sentí todo, 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 o sea, en ese momento era bien padre porque, padre y triste a la vez, ¿no? Porque, obviamente, me sentí acompañado de mis seres queridos porque, obviamente, eh, me acompañó mucha gente que jamás en mi vida pensé que iba a estar ahí, ¿sabes? Entonces, amigos de, de otros estados, este, personas que, clientes míos que tenía de, 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 de otros estados también estuvieron aquí acompañándome varios días y, realmente, pues, me sentí acompañado, ¿no? Pero, obviamente, llega la realidad que uno sabía lo que platicamos también, ¿te acuerdas que? Que nosotros, nosotros les decíamos, inclusive a los amigos, porque nos hacían reír, claramente, me acuerdo que me hacían reír y todavía como que en ese dolor, todavía trataban mis amigos de, de, de ayudarme, de sacarme una sonrisa y me acuerdo que, este, pues, me quedé solo, completamente, enfrentándome a, a las cosas que no sabía hacer y dije, no mames, no puedo, o sea, no, o sea, no podía meterme a mi casa, lo que yo les había platicado, no sabía, no sabía cómo llegar, todo, ¿no? Entonces, yo dije, ¿seré muy cobarde? Porque estoy pensando esto y empecé con mi cabeza, ¿no? Empecé con mi cabeza, me acuerdo que estaba tan asustado que no manejaba, mi camioneta la encerré porque no, 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 no podía manejar, este, ese día me acuerdo que saqué mi camioneta, este, después de todo lo que había pasado y mi finalidad de eso era sacar mi camioneta, acelerar y aceleré muchísimo, eso sí fue, sí me acuerdo que fue, aceleré demasiado, iba por López Mateos, yo le pisé a todo lo que podía y, de verdad, pues, era mi, era mi encomienda, ¿sabes? Hacer, 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 hacer esto y terminar así. ¿Qué fue lo que me pasó por la cabeza? Primeramente mi hija, que ella tenía un dolor, que ella tenía algo que, pues, que yo creo que no lo iba a soportar, que yo creo que era demasiado para ella, pensé en mi familia, pensé en la gente que me quería y que me necesitaba ahorita en este momento. Entonces, si me preguntas a mí, ¿eso es lo relevante de esto? ¿Esa fue tu única vez que...? No, fueron, fueron dos, dos veces así, ya muy, muy fuertes, después fue con unas pastillas, también, me habían dado gronacepam, también igual estaba en mi casa solo, igual no estaba mi hija, se había quedado con su abuela, tenía ganas de estar solo y mi encomienda desde que dejé a mi hija era que pasara, ¿sabes? Recuerdo que, pues, no estaba tranquilo, no tenía ganas de nada y, obviamente, tú vas, bueno, pues, yo creo que uno trata de fingir, ¿no? En esas cosas, yo me acuerdo que, pues, muchas veces, yo creo que hasta la gente me veía diferente, ¿no? Porque, pues, a veces injustamente tratamos de estar bien ante la gente y no nos damos cuenta que realmente el sufrimiento, pues, es vivirlo, ¿sabes? Porque no hay otra, o sea, realmente tienes que saber que te está cargando, ¿sabes? O sea, y no puedes hacer otra cosa más que sentirlo y era lo que pasaba. Entonces, era tanto que inclusive eso me afectaba, ¿sabes? El estar fingiendo, salir a la calle y tener una sonrisa y todavía ocuparme de las cosas de todo, yo me acuerdo que ese día estaba en la casa y tenía mi caja de clonacepam que literalmente me habían recetado y la vi la caja y yo dije, estoy solo, pues, lo voy a hacer. Yo me tomaba un cuartito de pastilla, eso es lo que me he tomado para dormir. Y dije, pues, me tomo tres, me tomo cuatro, me tomo cinco, no pasa nada. Y cuando iba ahí literal ya tenía mi vaso de agua, ya tenía todo, ya tenía para hacerlo. Lo mismo me pasó, ¿sabes? Que me acordé y dije, como tú, sinceramente ya ahí me retrocedí poquito al accidente, me retrocedí todo, todo, porque realmente platicamos, creo que el tema, el primer tema lo platicamos como muy, muy, no tan, no tan como es, ¿sabes? Pero sí te puedo decir que nos marcó tanto que obviamente, pues, era, era, era muy fuerte, ¿no? Entonces, me tocó eso. Realmente dije, no, no puede ser que yo haya salido de esto, que haya, haya sacado a una niña con un solo brazo y que no tenga la oportunidad de volver a ser feliz, que es la afinidad de nosotros, ¿no? Yo creo que, insisto y vuelvo a insistir y cuando platicamos nosotros, yo creo que cuando nos dan nuestros bajones, yo creo que si, si me, si me pongo a pensar y digo, ya no son esas ganas de, 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 de fracasar, de irte, ¿no? Si es esa parte de que a veces llegan los golpes duros de la vida y que obviamente dices, hijo de su madre, así que, pues, ayúdanos, ¿no? Pero vemos esta parte que, que tenemos, yo creo que es una, una motivación que tenemos en común, ¿no? Que realmente, pues, yo te hablo. Exactamente, oye, oye, güey, ¿sabes qué? Me siento así, me siento como, vente, vente a mi casa, güey, o igual, vamos a hacer algo. Pero tratamos de, 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 de hacer ese equipo porque realmente, pues, teníamos algo muy similar, que lo vivimos el mismo tiempo y que obviamente, yo, yo creo que, pues, o sea, no sabía cosas de ti y obviamente cuando decimos, yo creo que la, la, para nosotros el motivarnos es decir, güey, ya vivimos esto, ¿no? O sea, ha superado, ha superado cosas peores, literal. O sea, no puede ser posible que no tengamos la, 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 o sea, la fortaleza de salir de cosas simples. Sí. Que nada es simple, ¿no? O sea, al final de cuentas, todos los duelos, lo que tú deseas desde el principio, o sea, puede ser una ruptura, que se te murió tu perrito, tu gato, lo que tú quieras. Obviamente son, son cosas diferentes y que no se tienen que, o sea, que minimizar, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que somos personas de sentimientos, somos personas que, pues, que nos duele todo, ¿sabes? Y es importante que sí les tomamos, que sí les tomamos la importancia, pero que sí estés acompañado de una motivación y de personas correctas. Pero es que también, Alex, ¿cómo, cómo sabes que si yo te veo a ti? O sea, yo te veo aguitado, pero no sé qué traes en la cabeza. Y eso ha pasado muchas veces, desgraciadamente, y cuando menos piensan, lo hacen, pues. Y, pero, hermano, otra cosa. Yo siento, bueno, siento, es lo que, lo que he visto y lo que, después de una mala racha, viene una buena. Siempre, siempre, date cuenta, mira, esta vez estuve sin dinero esta semana, esto, 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 pero después viene, viene una subidita. Y, o sea, es, la vida es así, pues, tienes que... Sí, es que no es lineal, o sea, definitivamente no es lineal, no puede ser así. O sea... ¿Y cuántas cosas bonitas nos hubiéramos perdido? Yo hablo en lo personal, por mí, ¿cuántas cosas bonitas me hubiera perdido si lo hubiera hecho hace cuatro, cuatro años, cinco años? O sea, vienen muchas cosas bonitas y... Yo te pregunto, y una pregunta que creo que sí es bien, bien chingona. Ahorita tocaste algo bien chido, porque no todo es tristeza. O sea, yo creo que aprendiste a formar algo porque te hiciste más fuerte, ¿no? La pregunta es, ¿valoras ahorita lo que tienes? ¿Valoras lo que has hecho? Porque creo que las cosas buenas se las agradecemos siempre a las personas que se fueron, ¿sí? Sí. Creo que, en mi caso... Adiós también. Y adiós, claramente, claramente. O sea, pues es que empiezas a ver la vida diferente. Cuando ya entiendes el punto malo, ya sabes, órale. Ves una mariposa, ves un paisaje. Siento que algo cambia, pues, que no es igual. Sí. Algo cambia, pues, de todo, de lo malo, algo cambia. Y ves las cosas de otra perspectiva, ¿no? Sí, claramente, claramente. Es la finalidad. Y tú también, imagínate cuántas cosas bonitas te hubieras perdido. ¿Cuántas cosas que hemos vivido? Sí, también te estaba platicando, ¿no? De que estaba viendo las fotos de mi hija. Y ahorita el verla tan grande, güey. O sea, ver a tu sobrina también, literal. O sea, ver las cosas que han cambiado. Que literal, o sea, el mundo es bonito si lo ves desde otra perspectiva, como dices. Creo que es bien importante, porque sí ahorita veo las cosas que hemos formado, o sea, y la personalidad que tenemos ahorita, ¿sabes? Sí. A lo mejor nos tocó vivir una faceta muy, muy dura, pero sí creo que, como dices, o sea, esto es así, pero obviamente las caídas sabemos cómo manejarlas. Darle calma, ¿no? Sí. Así es. Darle calma y continuar con la vida, que no todo es lineal. Ok, hermano, pues eso fue a lo mejor una conclusión para finalizar este tema, ¿no? Sí. ¿Quieres agregar algo más de esa conclusión? O sea, yo les digo, o sea, viene algo mucho mejor para ustedes, no se desanimen, van a pasar por cosas duras, cosas fuertes, y también van a pasar por cosas muy bonitas. Y la neta, pues siente muy padre voltear para atrás y decir, ¿dónde estás parado? Exactamente. Hay que valorar la vida, sí, porque la vida es bien bonita. Es un regalo, es algo bien, es lo más bonito que hay. Pues es muy bonito, te va a enseñar muchas cosas, y algo que quiero ser muy claro, no es cuando tú quieras, es cuando Dios quiera y cuando Dios lo decida. Así es. Porque te pueden pasar mil cosas y Dios te va a decir, ahí no es, tú vas a quedar hasta acá. O sea, no es cuando tú quieras. No es cuando tú quieras. No es cuando tú quieras, no es cuando tú quieras. Este canal, precisamente es para esto, es para ustedes, es para nosotros también, como Catarsis, hablar de estos temas. A nosotros nos ayuda muchísimo. Y nos gustaría muchísimo también que ustedes continuaran con nosotros, con la finalidad de sanar esto, de continuar entendiendo que la vida es bonita, y que hay muchísimas más cosas que vienen, y que vienen cosas muy chidas. Así es, hermano, totalmente cierto. Y la otra vez leí una frase y vamos a terminar con esto. Y dice, Hermano, gracias, hermano. Nos vemos en el próximo capítulo. Nos esperamos.